La pregunta para que usted pueda opinar, pero vamos a seguir recogiendo reacciones sobre este y otros temas. Jacinta Molina está con el presidente de la UDI, Hernán Larraín. Jaci, buen día. Exactamente, ¿cómo estás Macarena? Retomamos esta conversación porque nos encontramos con el timonel de la Unión Demócrata Independiente, el senador Hernán Larraín, a quien le agradecemos esta conversación a esta hora de la mañana en directo. Pero también, senador, quiero partir preguntándole por estas declaraciones que da Tulio Arce el día de ayer a nuestro canal en donde dice que asesores del Ministerio de Justicia y también el subsecretario le habrían pedido hacer también ascensos al interior de la institución con la respuesta que conocemos hace pocos instantes que viene del mismo Ministerio de Justicia donde niegan todas estas aseveraciones y las tildan de falsas e irresponsables. ¿Qué opinión tiene usted al respecto, senador? Bueno, buenos días. La verdad es que no me consta que sean verdaderas o falsas esas declaraciones, pero son en todo caso muy graves. Y eso demuestra que al interior de gendarmería hay todavía mucho paño que cortar, porque algo huele a podrido en la forma como se han venido manejando distintas materias al interior de gendarmería. Y creo yo que todas esas cosas hay que investigarlas. Gendarmería ha sido un botín político de ciertos sectores de la nueva mayoría y antes de la concertación. Eso obviamente genera ya malas prácticas. Por otra parte, nosotros nos damos cuenta que la situación de las pensiones se articula de manera tal que en forma artificial se suben los sueldos y luego se pasa a jubilación a una persona con una tremenda pensión. Eso es completamente anómalo. Y la influencia que puedan tener actuales miembros del gobierno es algo que hay que investigar. Yo por eso creo que esta interpelación que se le hace a la Ministra de Justicia, así como la Comisión Investigadora que ha creado la Cámara de Diputados, son absolutamente necesarias para esclarecer esto y muchas más cosas, sin perjuicio de lo que puede haber a nivel de la Fiscalía de Investigación, por lo que puede haber en materia de tráfico, de influencia, de abuso de poder que puedan estar haciendo personas inquistadas en gendarmería que están causándole mucho daño a la institución. Y sobre todo al personal que trabaja ahí. Ese es un personal que trabaja en condiciones muy difíciles. Estamos hablando de condiciones de calidad de vida duras, cuidando presos en un ambiente de tensión permanente. Yo creo que eso hace que los gendarmes necesiten tener un trato especial. Pero aquí las cúpulas de gendarmería, incluso aparentemente algunos miembros de algunas de las organizaciones gremiales, han estado involucrados en estos hechos en complicidad para tratar de aprovechar y abusar de la posición dominante que han tenido. Esto merece el repudio de todos. Pero por ahora, la investigación para esclarecer los hechos y los responsables. Usted, senador, ha sido mencionar el proceso de interpelación que va a tener que enfrentar la ministra Blanco en unas próximas semanas. Ya el jefe bancada de su partido, el diputado Coloma, ha planteado que se va a analizar una posible acusación constitucional también al respecto luego de conocer estas declaraciones de Tulio Arce. Bueno, yo creo que lo primero es tratar de esclarecer los hechos. Y en ese sentido, creo que la Comisión Investigadora y la Interpelación permiten que eso ocurra. Lo que los diputados decían en esa materia es una materia de los diputados. Yo como senador no puedo pronunciarme las acusaciones constitucionales porque en el evento de que se presentara una y que ella prosperara, llegaría al Senado donde nosotros nos teníamos que pronunciar como jurado. Y por tanto, yo no puedo anticipar ni referirme a ese tema. Por ahora, lo que yo sí creo que es necesario por el país es que todo esto se clarezca, se transparente y se sepa la verdad de lo que ha ocurrido en Gendarmería, como también en el Senam, en el Registro Civil, en la Corporación de Asistencia Judicial, todas instituciones en donde hay distintos problemas y todos ellos, lamentablemente, muy serios, muy complejos y muy graves. Senador, ¿y en qué rol queda ahora, en qué posición queda la ministra Blanco ya conocíamos el día de ayer que incluso algunos funcionarios de Gendarmería estaban pidiendo su renuncia a su juicio y con estos antecedentes que se han ido conociendo en las últimas horas, ¿en qué posición queda ella? Yo creo que ella tiene todo el derecho a defenderse y esclarecer su gestión y la gestión del gobierno en esta materia. Ella no ha sido ministra de la Justicia todo el tiempo, sino que durante una parte del periodo de este gobierno y por lo tanto lo que necesitamos es por ahora esclarecer estos hechos. Yo personalmente creo que hay que ser muy prudente en las solicitudes porque cuando uno solicita algo en forma tan categórica ya no tiene marcha atrás. Creo que hay que oír a la ministra en las comisiones investigadoras y en la interpelación y luego los diputados tendrán que ver si proceden o no a la acusación constitucional o si los antecedentes permitirían acreditar la justificación de una petición de renuncia. Senador, y en otro tema relacionado, eso sí, con la situación del Ministerio de Justicia. Una opinión distinta tenía usted, la planteaba por lo menos el día de ayer, de Solange Huerta, la nueva directora nacional del Sename, que él le pedía la renuncia por también las críticas que ha recibido debido a su pasada actuación en la investigación del caso 27F. Efectivamente. Yo creo que ahí hay una situación distinta que amerita justificar la petición de renuncia. Se trata de que Solange Huerta, independiente de sus capacidades personales, que las tiene y por cierto es una persona competente, pero ha sido la persona que llevó adelante la investigación del 27F, en donde los abogados que participaron en eso reclaman de que fueron N, muchas, las solicitudes que se le hicieron a la fiscal Huerta para que citara a declarar a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en ese minuto responsable y conductora del proceso como reacción frente al tsunami y nunca ella accedió. Nombrada ahora por la Presidenta Bachelet, se presta a sospecha, a conflicto de interés, de que hoy día estarían pagando el favor de no haberla llamado a declarar. Yo no sé si esto es verdadero o no, de nuevo, pero lo que sí sé es que se presta para la sospecha y no podemos tener autoridades en donde su fuerza, su capacidad para resolver, esté cuestionada porque la ciudadanía la va a tener siempre con duda. Una autoridad que entra, además, en una situación tan compleja como el Sename, tiene que tener total transparencia y antecedentes intachables. Lamentablemente, para ella, creo yo que es inconveniente, dada su historia en relación con el Gobierno y con la Presidenta Bachelet, que reciba un nombramiento político de la Presidenta Bachelet. Creo yo que eso es inconveniente y por eso lo razonable es que Soláñez Huerta renuncia a esa función para la cual ha sido nombrada. Ahora, ella el día de ayer, cuando abordaba los medios de comunicación, se mostró bastante entusiasmada por esto y pidió tiempo también para que vieran su trabajo y, de cierta forma, también para que se pudieran desestimar todas las críticas que ha recibido debido a este nombramiento, mientras desde el Gobierno también argumentaba la independencia de los poderes para también justificar lo que fue, lo que ocurrió con esta investigación por el caso Tsunami. Sí, pero es raro. Los fiscales están para investigar procesos penales y en ese proceso obviamente son independientes, pero cuando uno ve que se le solicita algo y no lo concede y después, respecto a esa persona que se le había solicitado la declaración de la Presidenta en ese proceso, no lo ha concedido y luego recibe un nombramiento de eso, queda herida en el ala, queda sin una autoridad moral para desempeñarse en este cargo. Probablemente en otras circunstancias lo podría haber hecho, pero en las actuales, dada esa historia, es que yo encuentro completamente inconveniente y muy imprudente del Gobierno el que haya nombrado Soláñez Huerta y por eso, no teniendo más atribuciones, porque no hay cómo evitar ese nombramiento, creo que lo razonable es que ella dé un paso al lado y busque otro destino. No es sano que los fiscales que han estado investigando se incorporen al Gobierno porque uno empieza a sospechar. Van a nombrar ahora a Sabá Chaguán, decía yo ayer, como Ministro de Estado, entonces, ¿qué va a pensar uno? Que la razón por la cual ha habido desigualdad de trato en las investigaciones del Ministerio Público a propósito del financiamiento irregular de las campañas, que han sido muy cargadas respecto de la oposición y muy blandas y generosas respecto de los partidos de gobierno, ¿tiene esa explicación? Porque después les dan premio político a los fiscales nombrándoles en cargos de gobierno. Eso es lo que yo creo está en juego. Por eso es que no es prudente esto es nombramiento y por el contrario, deberíamos mantener las cosas separadas al menos durante un largo tiempo antes de que esto se esclarezca bien. Los procesos del tsunami terminaron hace poco tiempo y por lo tanto ahí es donde surge la sospecha que se evita si renuncia. Mejor habría sido que el Gobierno no la nombrara. Ese acto de imprudencia es lo que despierta la sospecha. Si acaso parte de la desigualdad de trato que hay hoy día, tiene que vivir por razones políticas. ¿Cargos como ese o como el director de Gendarmería deberían ser electos por alta dirección pública? Absolutamente. Yo creo que si realmente el cargo del cename o de Gendarmería tienen un carácter técnico, no se ve por qué. Tiene que estar con designación política, que es la designación presidencial. Ese es el camino que tenemos que seguir hacia el futuro. Pero ese es un proceso hacia adelante, una lección que justifica esa determinación, pero nosotros no podemos ya echar pie atrás en la autoridad que tiene el Gobierno. La tiene, pero está muy mal ejercida. Lamentablemente este Gobierno va cada día tomando peores decisiones, cada día va haciéndose solo la tumba, cada día tiene más reprobación ciudadana. Senador, hablemos ahora de la situación al interior de Chile Vamos, en la oposición y lo que ha ocurrido luego de la renuncia del senador Manuel José Osandona a Renovación Nacional, que se abordó en el Comité Ejecutivo el día de ayer del bloque opositor. ¿Se ratificó también la intención de realizar primarias? En el caso, por ejemplo, de que Manuel José Osandón decida participar, ¿él lo va a poder hacer en la primaria de Chile Vamos? A ver, nosotros hace un año, hace un año, no ayer, decidimos que el candidato presidencial de Chile Vamos lo íbamos a elegir por la vía de primaria, de primaria legal. Y eso me parece que es lo más importante que hay que esclarecer. Hace mucho tiempo que tenemos tomada esta decisión. Dependiendo de que no se ha tomado porque él renunció. No, es una decisión que está, que ayer, a propósito de la inquietud que se produjo por su renuncia, simplemente la ratificamos. Y la vamos a hacer... ¿Cuál es la decisión? Disculpe, ¿por qué él entonces renuncia diciendo que no le daban las garantías de que se efectuara ese proceso y él pudiera participar? Yo creo que porque él tiene miedo. Él tiene miedo a participar al interior de su partido, porque hay otros candidatos de renovación, Alberto Espina y Francisco Chaguán, ambos senadores, que han manifestado su voluntad de tener una primaria interna o el camino que Renovación decida para elegir el candidato de renovación. Él tuvo miedo a participar internamente. Y ahora, ¿por qué puede perder? ¿Por qué puede perder? Porque sabe que no gana al interior de la renovación. Y tiene miedo de participar en las primarias porque también tiene miedo a perder. Entonces, él está buscando, tiene una familia que, como él ha dicho, le ha financiado siempre todo, puede financiar un camino propio y juntará las firmas. Él fue un buen alcalde de Puente Alto, así que le costará poco juntar las firmas ahí. Y tiene su camino para ser candidato, porque no se atreve a competir en las primarias legales que va a tener Chile Vamos. No hay otra explicación. Hay, tal vez, una pequeña explicación que es que Manuel José Sandón ha sido muy aplaudido por esta decisión. ¿Pero aplaudido por quién? Aplaudido por la izquierda, aplaudido por la nueva mayoría. Que ve con entusiasmo que Manuel José Sandón, un hombre de nuestro sector, lo que hace es criticar a Chile Vamos desde el primer día, a Sebastián Piñera, a la UDI, a todo lo que se mueva dentro de nuestro sector. Es el principal detractor que tenemos internamente. Él ha hecho su nombre en gran medida por las críticas permanentes que hace en contra nuestra. Con el aplauso entusiasta de la gente de la nueva mayoría, con la gente de la izquierda. Es eso lo que lo ha hecho popular. Ahora, eso él sabe, me imagino, porque lo veo muy contento con lo que está haciendo. O debería saber entonces que no significa votos, porque la gente de la izquierda no va a votar por los Andones, va a votar por la izquierda. Pero entre medio nos va a haber dejado a nosotros dañados, rajuñados, porque tiene mucha prensa que usa constantemente para ser el mayor detractor de todo lo que hacemos. En lugar de ayudarnos a construir con unidad una nueva coalición, como lo hemos hecho con Chile Vamos, en lugar de estar dispuestos a competir en su partido. ¿Por qué tiene miedo a competir con Alberto Espina o Francisco Chaguán? O en la primaria que vamos a tener de Chile Vamos, en donde la UDI va a tener un candidato, aunque él diga que no. ¿Qué candidato va a ser, disculpe, a propósito de lo que mencionaba el senador Osandón, ese candidato que va a llevar la UDI, ¿va a ser un militante de la UDI? Porque el senador Osandón planteaba que ese candidato encubierto era el expresidente Sebastián Piñera. Pero ¿de dónde saca? Yo me pregunto, ¿por qué Osandón usa el nombre de la UDI para hablar de la UDI? Yo encuentro fantástico que alguien, que lo único que hace es criticar a la UDI, dice además esto es lo que va a hacer la UDI. Por favor, ¿con qué derecho? La verdad es que nosotros vamos a tener un candidato militante de la UDI. Esa es nuestra voluntad. Y lo que él teme, porque estoy seguro que nosotros, cualquier militante nuestro le gana a Osandón también en las primarias. No solamente Piñera le gana, sino que nosotros también lo ganamos. Ya nos han mirado en menos a la UDI en muchas oportunidades. Ahora nos miraron en menos para las primarias. ¿Y quién ganó las primarias en Chile de Bama? Las ganó la UDI. De 43 primarias ganamos 23, el 54%. La vez pasada en las elecciones presidenciales nos quedamos sin candidatos en las primarias presidenciales que hubo de la Alianza en ese entonces. ¿Y quién ganó esas primarias? Las ganó un candidato a la UDI. Entonces nosotros no nos miren en menos, tenemos capacidad, estamos trabajando con unidad en procesos municipales que son muy complejos y que se cierran la próxima semana. Ya habrá tiempo para las elecciones presidenciales. Así que que nadie use el nombre de la UDI, el senador Osandón, que habla poco en el Senado, habla mucho en la prensa, yo le pediría respeto. Porque si él quiere competir, que vaya a competir a las primarias, primero de renovación. Y si no se trae a competir en renovación, que vaya a las primarias nuestras. Dudo que lo va a hacer. Yo creo que Osandón lo que quiere es, porque tiene la plata y tiene las firmas ahí en Puente Alto, va a ir derechito a la primera vuelta porque tiene ambiciones personales. Yo respeto las ambiciones personales, pero quiero decirle que está causando mucho daño, está generando división. Es nuestro principal enemigo. Alguien de la fila no es correcto, no es sano, ni mucho menos justo. Quienes estamos trabajando con unidad, con un sentido democrático, con poner a Chile primero, al proyecto político primero, que a nuestros partidos le pedimos que por lo menos, si quiere ser candidato por fuera, no haga su campaña criticando como desde la supremacía moral a todo lo que se hace en Chile. La verdad es que las personas que tienen superioridad moral jamás se jactan de ello. No se me ocurre, no sé, a Gandhi, por ejemplo, decir que él es superior moralmente. No, la gente que es superior moralmente es humilde y no le hace sentir a nadie esa superioridad. O Sandón habla desde la superioridad moral, dice lo que cada uno va a hacer o no va a hacer, como si supiera o tuviera la capacidad de interpretarnos. No, seamos más humildes, tratemos de trabajar por el proyecto político, pongamos todas nuestras herramientas en beneficio de Chile Vamos, porque Chile necesita hoy día, ante la crisis política que tenemos por este pésimo gobierno, unidad de la oposición para así volver a la moneda y poder darle a los chilenos futuro y alternativa. Senador Larraín, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile. Ahí estaban entonces las reacciones también que continúan al interior de la oposición luego de la renuncia de Manuel José Osandona, renovación nacional y la molestia, lo escuchábamos recién, que hay también en la UDI debido a esta situación, además de otros temas de la contingencia que abordábamos con el senador Larraín. Sí, pues, muchísimas gracias entonces por traernos las reacciones del senador Larraín en varios temas que marcan la contingencia. Gracias, Hasi. Nos vemos, buenos días.